Hola y bienvenidos todos a otro día de stream. Hoy vamos a jugar Edcast Painters. Una versión que ha salido un poco esta semana, a la luz, tal, no sé qué. Vamos a probarla. No suelo ser muy fan de los mazos de Edcast. Igual que Damon me pregunta, ¿es que cambia opinión? Pues eso, no suelo ser muy fan de esos mazos, pero... La abanaja es interesante y vamos a ver qué tal se dan las partidas. Ahora explicaremos un poco cómo funciona esto. Empezando porque el Painter Servant cambia de color todas las cartas. Bueno, no las cambia, realmente les suma un color. O sea, tú cuando esto entra al juego nombras azul. Todas las cartas son azules, las tierras son azules, todas las cartas del mazo son azules. Entonces la muela lo que hace es que tira dos cartas y si coinciden el color, la casualidad que coinciden porque has nombrado pintor, pues de qué has al otro. Prima el nombrar azul te permite, por ejemplo, prácticamente que cualquier carta piche a la foe, una tierra, una babel, lo que tú quieras. Y en algunos casos quedan muy bonitas las cartas porque te da la posibilidad de... O sea, las cartas azul-rojas o así, están súper chulas, cartas que no hemos visto. Valle con Lank como lo hace automáticamente, pues eso. Luego Banquillo, por favor, un par de cartas contra Combo, un par de Removals... Pico Banquillo, Legacy de por favor no me maten. Ronda 1 contra Gideon, cero. Esta mano, uff, esta mano prácticamente es un Murigan a 5. A ver, podemos hacer Tierra, Shadowspear, Babel, Ópalo, lo que nos permite jugar un... Pero no tenemos nada que meta presión. Buenas, Kancen. En esta mano nos hace Emry de turno 1, lo cual me parece suficientemente decente en el Legacy actual. Tropical Naila. El mazo este de los Hull Breachers. No sé cualquier cosa realmente. Uy, lleva jerarcas. ¿Qué mazo lleva jerarcas? Bueno, si juega esto, lleva True Name Nemesis seguro. Nos pega Fou. Ah, mira. Aquí fantástico, porque vamos a anunciar la Emry, vamos a jugar otro... Pues no sé, literalmente es el turno 1 de la primera partida, así que... Infecto, Bante Iniciativa, no sé. Ya preordain, lo cual ya es bastante raro. Pero bueno, ahora veremos. A poco ahora voy a jugar el pétalo. O sea, el que nos ha hecho Fou a la Emry indica bastante que no tiene espadas. Y sí, acabo de empezar ahora mismo. No tiene la segunda tierra. Me ataca, uff. No tiene tierras. Se ha tenido que pinchar un country para que no entrásemos en cartas. ¿Me habiendo robado esto? A ver, un artefacto, artefactos, tres artefactos, cuatro artefactos. Uno, dos, tres, cuatro artefactos y dos manas en el pool. No llegamos. Vale, vamos a elegir el pétalo entonces. Pongo un pétalo, pongo un ópalo, pongo un pintor. No voy a hacer las cartas azules, las voy a hacer negras para que mi oponente no pueda pinchar todo a una Fou. ¿Veis? Ahora, por ejemplo, este mox ópalo es negro, lo cual es bastante chulo. Tenemos una Emry b-color. Es posible que tenga otra Fou, pero no tenga más cartas azules porque ha pinchado el preordain. Ahora lo descubriremos. Y justo nos punicía a nosotros el... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale, este es gratis. Azul, robamos dos. Dan one meet, otra Emry. Vale, tenemos carta azul. Sí, yo creo que lo voy a atacar. Si quiere gastar algún tipo de hechizo raro, pues le dejaremos. Tengo que llevar a True Name y esto le forje el mazo de nuestro oponente, Sabana. Sí, es algún tipo de Bunch. Vamos a pensarnos si nos hace un True Name, White Plume. Ah, aquí le podemos quitar la iniciativa fácilmente. Le voy a intentar quitar la iniciativa, la verdad. Podría dejar que la tuviese, pero bueno, ya tiene la tierra, le voy a quitar la iniciativa. Así hago mi Land Drop. Le va a costar recuperarla, la verdad. O sea, se la quitamos y cuando le intenta recuperar le pegamos fuego a su carta. Te endereza el White Plume, vale. Te endereza el Jerarca. Otra Foe. Voy a trabajar con este que vuela. Si me hace espadas. Ahora le tengo que pegar. Foe, no. Pues le quitamos la iniciativa. Nos buscamos una isla, que solo llevamos una. Es una cosa que me pareció... No la mejor opción cuando he pillado el mazo. Solguide. Al final del turno probablemente robe a la isla que se ha buscado. Y aquí... Teferi. A ver, este Teferi. Sí que está jugando el mazo de Estasis. Pagarle fuego al Teferi. La carta nos va a resultar muy molesta. Sí, continúa. Buenas, Andalusia en todas. Está exaltado. Vamos a bloquear. Ganamos dos vidas. Robamos carta con las All Guides. La tumba. Estasis con el Acre en juego. No es muy buen plan. Ya, ya, ya. Sí, lo sabemos. Pero bueno, es el plan que tiene mi oponente al parecer. Me duele al Jerarca. Voy a hacer Forja. Y le voy a atacar. Y se lo voy a poner al monitor. Intentar atacar aquí. Estaremos a rasear. Nos perras de espadas ahora. No se han llevado muchas espadas estos mazos. Bueno, si no las pegan, simplemente me lo subiré a la mano para robar dos. Ahora con este vamos a poder empezar a zoombloquear bastante bien. Otro monitor. Si robamos una muela, ganamos. Pero si no, pues. Voy a bajar tierra. Joder, que la va a ver esta negra es súper chula, la verdad. Voy a jugar azul. Le voy a subir el Jerarca a la mano para que no nos pueda pegar las espadas. Y si no las pega, pues hacemos Pintor en respuesta nada. No sé si tendrán solitude, pero... Vamos a dequear. Vale. O sea, que estamos jugando contra éstasis. Hay un montón de Jerarcas y nobles y tal. Yook no son muy buenos. Son Elysium no son horribles. El Rage and Borough está bien. La Solga en nada. El Pithy ni del nada. Pero tampoco es horrible. Los Dreamembers también. Llevan un montón de Quirions y cosas raras. A ver. Creo que es mejor meter los Dreamembers a meter los... Los Plug Engineer. A pesar que el Plug Engineer le mata muchas cosas. Pero bueno. Personal Negation. Zopcast. Emry. Tospear. No me termina de convencer. ¿Qué podemos quitar? No te quitan el... El Plug es bueno. El Scrib Ranger es hada. El Quirion es elfo. El Jerarca es humano. No sé. Si lo que pasa es que tenemos que... No podemos tener un millón de cartas. Me voy a quitar el Lavabel. El Bomb. Pero... Probable que sea buena carta. Pero... La nombra de azul. A ver azul. Vale. Pues al siguiente turno le vamos a poder pegar un Zop Monitor. Yo no es incorrecto nombrar azul. Pero creo que ahora está bien. Tiene una Force of Vigor. Cuatro artefactos. Cinco, seis, siete. Vamos a jugar este por tres. A un bosque básico. Cásico como muy de cuento, ¿no? Bueno, hermano. A jugar este. Que es literalmente gratis. Hola, Alex Cantal. Bienvenido. Muy bien, ¿y tú? Vale. Podemos aquí jugar esto. Pero bueno. Me voy a quedar con mis cartas. Mmm... Script Ranger le da protección contra azul. No voy a pegar con la handwa en Mite. Posible que no lo bajo en script. Haber nombrado azul era un error. Me voy a fechear. Y ahora... Pues porque las cartas... Porque puedo pinchar cartas. Puedo pinchar, por ejemplo, el Mox Opalo a la Fou. Entonces, por eso he nombrado azul. O sea... También te permite... También te permite otras ventajas. Eh... Están un poco ahí 50-50, ¿no? Voy a pegar con el Mite otra vez. O sea, quizás es un plan un poco así, pero... Al poder pinchar el Opalo este que me sobra a la Fou, pues creo que es medianamente rentable. Fouar con Sperlpis. Lo afirmo. Pétalo... No creo que tenga que bajar más pétalos. Le voy a mirar lo que se roba. Ya tengo suficientes artefactos en mesa para que no me importe mucho. Éstasis, sí. Algo así no sabíamos que iba a pasar. Vamos sin atacar con el Hangwar Mite a nuestro oponente por la Scrip Ranger. Ya va a tener que empezar a preocuparse. Cuando se ponga de moda esta baraja, Runcos y pasará en la Liga. Pues es probable, ¿eh? Me encanta... Este mazo yo creo que es bastante mejor que el otro. Porque este mazo te puede ganar del susto mucho más fácilmente. Que el otro no lo hacía. Lightcast normal. No sé si voy a atacar. Hay una cosa azul que con la Scrip Ranger no puede enderezar el Beards of Paradise. ¿Es la Liga de Júpiter? A ver... No sé. Cuando pueda iré a jugar a Júpiter la Liga. O sea, no puedo asegurar que vaya todos los días. Pero cuando pueda, la jugaré. Eso seguro. Ahora que el pétalo... No tengo para poner un token. Tengo Faw. Tengo el Mite. Tengo el Brazen Borrower. Yo creo que con esto nos debería de... Al final, no suelo poner mucho hincapié en los torneos tipo Liga. Acabo yendo a bastantes de muchas ligas. Pero no suelo ir a todos. Espadas a la Emry. Tiene cuatro cartas. Le matamos en dos turnos, incluyendo el token que nos mataste. Y voy a poner aquí un dinosaurio gigantesco. Que tiene protecciones la Scrip. Protection from Blue. Ah, es verdad. No se podría... Sí, sí que podría enderezar el pollo. No se podría enderezar a sí misma. Bueno. También nos vale, ¿no? Le ponemos un bicho gigantesco. Un 7-7. No sé cómo nos va a ganar. Le quedan cuatro cartas. Y están metiendo mucha presión. No, ya ha concedido. He dado cuenta de poner un constructo. Bueno, pues hemos ganado una ronda. Ahí... 15 minutitos. Y vamos a por la segunda. Rondas contra Ari Wilt. Una ticket pica mano de turno 1 Saga, turno 2 Tumba. Puede ser suficientemente buena. No me gustan estas manos. No son las mejores. A ver, la mejor mano que puede tener es la de turno 1 Emry. Pero bueno. La de turno 1 Saga. Si tienen Erial, Saga otra vez. Y luego Fou y... Pues no es malo. Bajar la Babel. Y vamos a hacer la pre-combate. Quizás para decidir un poco. Cáliz de C... Pues juega un mazo de cálices nuestro oponente. Es muy probable que sea un Mirror. Bueno, o sea una AIDCAT. Eso es mazo de iniciativa. Pero bueno. Si es una mazo de iniciativa, vamos aquí a atacar bastante. Saga. Vale. Es un Mirror. Pero bueno. Vamos a llegar nosotros primero a nuestra Saga. Lo cual... Cáliz de C... Pues vale. Buenas al Zik. Y al... Ya vamos a empezar a poner aquí constructos. Y más constructos. El oponente está igual que nosotros. Pero nosotros llevamos la delantera de la Saga. Y que eso nos medio favorece. Y a ver. ¿Qué hacemos? Tenemos opciones varias. Opción 1. La Grindstone. 2. El Hangu Hermite. Opción 3. El Shadowsper. Uf. La Pitting... La Pitting no es horrible, ¿eh? El oponente no ha bajado su Saga. Le voy a nombrar la Saga o así. La verdad es que nosotros perdemos la nuestra. Pero... Bueno. Ya ha perdido nuestro oponente aquí dos turnos enteros. ¡Ah! No estaba seguro que se llevaba la Pitting de base. Pero... Al llevarla, pues seguro que sí. Aprender, queridos niños. Si vuestro oponente rompe una Saga y tenéis vuestra Saga en mesa, poned el token. Seguro que os ayuda. Sí, sí. A ver. Los Rebuke... No. Prece en Borro pues sí. Los Capas deben de ser buenos. Los Dream Members son buenos. Pitting está bien. El Let's... Pockete da cierta ventajilla. Como se suele decir, la letra con sangre entra y... A nuestro oponente le ha entrado bien. Es un Pitting donde te ataque mucho el mana. Me voy a quitar un coste cero. Torga el Lanter. El Kappa ataca. El Sadospear. Este es un Pitting donde es muy fácil que pos banquillo ganemos la partida de combo. ¿Qué más podemos meter? El Let's para usar la muela. Sí. El Let's para usar la muela. Es para tener ahí una forma de tener tres manás. Pero bueno, este Pitting el oponente no suele apretar nuestro mana. Y es posible que especial en donde Draon nos haga un Kali de cero. ¿Qué más puedo quitar? Estas me gustan todas. Voy a quitar un pétalo. El Abresen. El Abresen me gusta. Me gusta mucho quitarme la Grindstone. Los Bichos Plaga. Los Bichos Plaga. No sé. Teniendo un mazo de combo, algún acelerador que hacemos. Quitamos un Opalo. Me tengo la muela. Los Bichos Plaga no me gustan, ¿eh? Porque no interaccionan muy favorablemente con nuestra partida. O sea, al final, ¿qué le vas a nombrar? Los tokens del Sai. Pues mira, para tener el Bichos Plaga prefiero matarte con él una mierda. Pero no quiero que tengas una Embry. O sea, si alguien tiene que tener la Embry en esta partida voy a ser yo. Así que no acepto eso. Bueno, esto no va así. Tienes que declarar la carta porque solo tenemos dos artefactos. Y sacar mana. Porque primero se declaran costes y luego se hacen resto de cosas. Tener los Bichos Plaga sin presión. Pero de ti depende de que compren muelas o el pintor. Bueno, no están baratos los pintores. Estoy empezando una Excel para el Silver de los Desti de Juego. ¿Algún consejo? Pues te voy a dar el consejo que le di el otro día a Javi. Que es intercalar rayas ligeramente grises y blancas. Porque así si son... Es una especie de Matrix. Te ayuda mucho a... Y tener más visibilidad. Un poco mierda, pero... Hacer pétalo. ¿Si hago pétalo? Dos artefactos. O el sister hace automático. Sí, seguro que se puede programar. O sea, no soy científico. Pero es un consejo útil. Uno, dos, tres. Tengo tierra. Mi oponente tiene un par de cartas. Esta salga es ligeramente molesta. Mi oponente no tiene nada. No tiene Remobile para esto. Supongo que está intentando hacer el setup de un Kappa. Bueno, nosotros vamos a intentar este turno robar cartas. En plana, no hace la blanca y una gris. Entonces, columna, columna, columna. Yo creo que... Seguro que tengo por aquí la foto que le pasé el otro día a esta gente. Esto es de un banquillo antiguo. Lo que pasa es que como esto sigue hasta el infinito, pues si lo haces así, pues es muy fácil de ver qué carta está en... En esta posición de aquí. Porque si es todo blanco, pues es una mierda. Esto nos vale dos. Bueno, lo pagaré con dolor. Esto nos vale tres. Ahora mismo no lo podemos jugar. En el siguiente turno podemos hacer Kappa. Podemos subirle a la mano el constructo. Bueno, a ver. Un Excel, aunque cambie el Excel, yo creo que es un... Para el futuro sabes... Aprendes cosas que no sabes en el pasado. Y eso, pues es útil. Vamos a hacer el Kannonik. Uno, dos, a ver. Voy a intentar robar cartas este turno y así. Mira, esto nos vale dos. Nada, voy a jugar la Grindstone, aunque sea posible que me la nombren ahora, pero bueno. Tenemos ahí el Brace and Borrowere. Aquí a robar cartas. Vemos dos. Robamos dos. Sería mal robarse una Foul, la verdad. A ver. Que se roba el oponente. Una WhatsApp. Sí, he oído, escucho tu audio. Un Kappa. Vale, esto es otro Kappa. Ah, va a tener que elegir entre uno y otro. Me aparece ahí. Voy a poner un token. No, azul. Te voy a subir el constructo a la mano. A ver qué haces, porque me puede pinchar diferentes cosas. A dos PAs. A dos PAs ya va un poco tarde, ¿no? Tenía que haber sacado aquí la linterna. Voy a poner esto por tres, cuatro, cinco, seis, siete. Me puede hacer un Kappa. No es lo más relevante. ¿Cuántas cosas nos puede poner por detrás? Este ya es un poco mejor. Tiene el Kappa y tiene el... Pero bueno, vamos a ver si llegamos nosotros a hacer un Kappa más grande. Muy probable que lo hagamos. O sea, aquí normalmente es el primero que baja el Kappa, suele ganar. Al menos en mi cabeza es así. Uf, qué rica esta Fog. Grindstone. Grindstone. Aquí he perdido un par de cortadores al Kappa, la verdad. Azul. Uno, dos. Se le pone su propio contador. Bajo tierra. Ahora, si equipa el Shadowsear... No tengo aquí dos opciones. Seguramente la opción buena sea no hacer nada. ¿Crea de nuevo el Excel? Sí. Tiene de nuevo esto. Pues lo que decía hace un momento, lo voy a repetir. Es que al tenerlo así con las líneas grises y blancas, pues cuando tienes que seguir con la mirada o el dedo en una partida, la cosa que está en esta esquina de aquí, pues es mucho más fácil que si es todo blanco. Una cosa que quizás no te das cuenta hasta que... Tardo a cuenta. Te lo puedo subir a la mano. Sí, una fila vas alternando, gris y blanco, columnas y filas. Tiene dos. Bueno, le voy a pegar Fog al Kappa. A ver si me hace Fog de vuelta, ¿no? La cosa es que seguramente quiera sacar otras cosas. Ahora, mi oponente no tiene ni un token gordo, ni un esto, así que voy a sacar el Shadowspear y rasearle con ello. Pero equipa ahí, me parece. No creo que llegues a ser más grande tu carta que la mía. Mira una carta a la mano que ve la tierra que voy a bajar ahora. Te pega este. Ahora podemos equipar aquí. Podemos bajar la Spire. Podemos bajar el... Podemos bajar el Brazenborroware. Estamos a 19 y yo creo que esta partida no se escapa. Una saga, esa saga ya llegó súper tarde. Siempre podemos usar la Emry para mandar cartas al cementerio si intentamos pillar el Mite o alguna carta que no tengamos en este momento. Hola, Samu. Otro Kappa. Will you fail to find Tri-Painter? That's a good idea, in fact. ¿Otro Kappa? Sí, podemos hacerlo. Sí, me parece mejor. Tiene un Kappa. Vale. Reduce player on token. That's a very good idea. Try to find Tri-Painter. Ah. Tal como decía la profecía. Bueno, pues... 2-0-2-0. Vamos contra Metchins. Ganador de algún GP antiguo. Ah, no. Tenemos el combo. Tenemos a Emry turno 1. Esta mano es muy buena. Cuidado, puede tener stifles. Seguro, ¿eh? Que con su tumba antigua enderezada puede tener stifles. Me gustan los mazos de control un poco más. Pero bueno, la verdad es que he jugado un poco de todo. Estamos on the play. Tenemos turno 1. Estoy probando las Rhinos. Me estoy tres ligas con dos tonteros y uno con cuatro color. ¿Y qué tal? Pero los Rhinos de Legacy, los Rhinos de Model... Sí, eso seguro. Con Inmense, not bad. Dos, tres, dos, cuatro más. Está bien, ¿no? Bueno, pues turno 1, muela a Emry no sé qué, no sé cuántos. Pues nos tiene que matar las cosas. Uf, tenemos ahí el... Vamos a hacer letal de segundo con el led. Voy a tener 6 palos para matar al pintor. Sí, se muere con nuestro ataque, ¿no? O sea, aparte podemos hacer Emry y rejugarlo y ya está, ¿no? En el peor de los casos siempre podemos hacer Emry y rejugarlo. Nada, pues... No voy a robar. Quiero la habilidad de esto. Queremos jugar la saga. Bueno, ponente, si no tienes nada, te moriste. Vale, estamos jugando contra UR. Ahora mismo, ¿cuánto vale? Vale, ¿cuál? Vamos a meter el led. Ya no habría que meterle el led y habría que meter la babel, pero... Este deck mola. Sí, yo creo que también. Ahora tenemos la saga. Tiene que tener otra Hulk que no ha tenido antes. Tiene que tener el removal para la Emry. Tiene que tener muchas cosas. Tiene que tener Erial y tiene que tener... Tiene que tener Erial y carta y una Tierra Roja. No puede tener las dos. Seguramente la Emry no la mate, pero nosotros vamos a estar aquí con nuestra saguita. Pim, pam, pum. Bueno, este mazo no es malo. Al final todas las cartas que lleva son medianamente poderosas. Y los mazos estos de Emry son top 8 de mejores mazos de Legacy. Así que... Y el pintor es top 3. Que esto... Un predicef está ahí. Bueno, vale. Y matando moscas a cañonazos. Lo vi jugar a Mengu. Sí, creo que también lo jugó esta semana. Bueno, el Opalo este es un precio a pagar. Pagar Fou al Opalo. Y por romper... A ver... Bueno, da un poco igual, ¿no? O sea... Vale, sí. Te ha subido una Tierra y siempre puedo... Siempre puedo romper el LED para eso. A ver qué hace mi oponente. Mejor bajarlo antes. No sé yo, ¿eh? Si te pega Fou a la Emry y has bajado el Pets... Da igual, ¿no? O sea, el Dace te lo... O sea, el Dace siempre te la lía y... No sé. Yo creo que daba igual, ¿no? O sea... No veo muy en mi cabeza el que sea mucho mejor o peor. Yo supongo que es bueno contra los seriales. Los reviews. Los reviews no son muy buenos. Los Topalot, el LED... Power Meat no es muy bueno. Los Unegation no son malas. Capa deben de ser buenos. Todo de buenos son los Dill Members, la pregunta. Creo que no es la partida donde quieres pelear con Dill Members. A Pity Nombre Real, Sadospear, el LED. O sea, la Forza Unegation me gusta porque te corta las cartas que te ganan. Que son el Brothers Hussein y el Meltdown. Hay varias guerras en cómo de buenas son esas cartas. Pero bueno. Ahora no veo por qué es mejor bajar el Opalo antes. Hay algo que me pierdo. Siempre te dan la información, ¿no? Si te pega el Dace te lo va a pegar a la Emry por detrás o por delante. Ahí te da igual, ¿no? Estaba mirando montarme el Legacy, pero a ver los precios se me ha quitado las ganas. Es verdad. Es que el Legacy es muy caro. No se te puede ayudar. Las tierras dobles que valen de 200 euros para arriba. Y si no tienes tierras dobles tienen que ser mazos con LED. Y si no son con LED tienen que ser con Tabernacle. Y si no son con Tabernacle tienen que ser con Moxes o City of Traitors. Hay un mazo que es barato que es la de Phantaxes. Uno de los mazos buenos. Sí, a ver, puedes jugar en el Mall. En el Mall son más baratos que en los de Modern. Pero el mazo que jugamos aquí, hoy solo juega una carta de la Reservet. Que es el LED. Pero bueno, la versión normal creo que lleva cero cartas de la Reservet. No lleva ni City of Traitors. Pero lleva un montón de cartas de 50 euros. Light Cash normal. Y lleva cero cartas de la Reservet. Pero 75 euros, 75 euros, 50 o 60 euros, 75 euros. Loquísimo, la verdad. La diversión está en el azul. La diversión está en la variedad. Como la famosa canción, ¿no? De... ¿Un pingüín marcioso se llama esa? Sí, sí, sí. Pero bueno, te da una aproximada. O sea, que puedes coger y puedes... Vale, quizás no te ponen 150, pero... Enrede primero. Por lo menos la verdad tiene que matar. Tiene un pintor. Y vale, que en Goldfish pone que el mazo vale 2.500. Y quizás vale 1.600. Pero no tiene Removile. Transervero. Gracias por el solo. Tiene una chispa para nuestra Emry. Es muy positivo. Vas a mirarte el top. A ver, la juego de antes. Está sobrado que no nos... Se deja una juego arriba, va muy sobrado, ¿eh? No se nombra... No conozco pinche tierras a sus... Aquí tenemos una Mirras Babel de color blanco. No está mal. Un Zoukash. Azorius Zoukash. Una Expressive que ahora es solada. Es tricolor. Yes, que hay Expressive Iteration. La cosa que me viene en general. Depende de la carta, se ve muy bien. Por ejemplo, en estas cartas antiguas se queda súper chulo. Hostia, ¿qué es real visualmente el efecto del pintor en el molde? La verdad es que si no fuese por... Por... Cómo funciona un poco todo esto. O sea, porque en la vida real no puedes pintar cartas, pero en la vida real sería así también. Vamos a jugar una Spellbomb. Le ganaron dañe aquí. Me parece bien, sí. 1, 2, 3. Para que ir a Grindstone. Voy a pegarme el Zoukash. Dame a pegar a Fou. Le voy a mirar el top y se roba una tierra. Otra Babel. ¿Para un loto blanco o negro? Es guapísimo. Vamos a ver, el pétalo de loto en negro es súper chulo. Aquí la cosa es que aquí tiene la Isla Santuario, que es un poco mierda. 1, 2, 3. ¿Me puedo girar entero? Tremenda basura. Capa Canoneer se llama. A nombrar verde, que no le hemos nombrado por ahora. Mira, aquí tenemos una Mirra del Babel. Mira, la Mirra del Babel queda un poco extraña. Vamos a 11. Supongo que ahora se va a poner el Lightning arriba. Ponerla... Joder, que sobra. Bradísimo nuestro oponente. Vale, una tierra. Quizá tenía que haberle pegado la Babel antes. Bueno, es muy probable que le suba el Delver ahora a la mano. DRC. Erial. Puso la mano. Ahora tienes que elegir entre jugar el DRC o jugar el Delver. Supongo que va a hacer DRC into Vault, ¿no? DRC into Lightning. No. Joder, que sobra. Mi oponente a ver si me roba un juego. Si hacemos esto le quitamos un mana. ¿Qué hacer ahora? Que me pegue el Removar. Aquí, la puta avaricia, ¿eh? O sea, literalmente esta partida mi oponente ha sido... Me puedo poner arriba el Lightning y no perder la partida. Pero vamos a coger y vamos a ponerlo al Expressive porque seguro que me robo el Lightning. O sea... La puta avaricia que tiene la gente, ¿eh? O sea... Yo no tengo cartas. Mi oponente está en una muy buena posición, no sé qué. Me voy a coger y a ver si no me muero. En serio. Por favor. Si no pierdes, puedes ganar. O sea, aquí ha sido la avaricia. En plan... Venga, seguro que hago Expressive. Con la Expressive encuentro Lightning y te gano porque soy buenísimo. La puta avaricia, en serio. No seáis avariciosos, niños. Buenas parrides. La gente cuando va por delante quiere machacarte. Sí, sí. Es que en este caso... El oponente tenía una partida muy buena, tal. Tenía un Delver dado a la vuelta. Me estaba atacando. Es verdad que yo solo podía subir a la mano, no sé qué. Pero tenía una carta en mano yo, tal. Me hace Lightning. Pum. No tengo el combo. No tengo mana. No hago nada. Pierdo. Joder. Avaliciosa la podías hacer pidiendo las cartas. ¿A qué te refieres con pedir las cartas? A ver. Si tienes un Lightning en mano, la puedes hacer. Si tienes un Lightning en mano, es una jugada muy válida. Pero me parece bien. Me parece buena jugada. Pero así tal como estaba. Decidarte, ¿no? Ah, como hacen normalmente que la pides y sales. A ver. Lo puedes intentar, pero no funciona siempre. O sea. A ver. Puedes ir a ver. A ver si pillo un Lightning y te lo haces. Pero bueno, a ver. Que otras mil veces que pedimos cartas que nos toquen o nos tocan. Es bastante el meme cuando te toca la carta que dices. A ver si me robo tal y te lo robas. Uno. Uno. Tres. Cuatro. Hermano, ¿qué os parece? Un poco... Esta carta no hace nada. No. Voy a hacer un Murigan. Un pelín mejor. Voy a quitar este. ¿Te caza algo más que ahora en Magic? A sobrevivir. En principio soy editor de vídeo y prácticamente puedo decir que oficinista, ¿no? Bueno. Más o menos la mitad de mi horario laboral es Magic. A cuatro horas de stream todos los días yo creo que está bastante bien. Mantir One. Cali de uno. Guerra de reserva. ¿Dónde está jugando un mazo de estos de combo? ¿Un Welderon? ¿Está jugando Painters? No puedo jugar hasta el siguiente turno. Un poco así, ¿no? Petar la hora. Esta carta es bastante buena contra nosotros. Hay que tener un poco de cuidado. Va a elegir la montaña. No voy a romper la Babel porque así me voy a quedar al counter. Oponente anterior vio otro capítulo de Confía en la Magia de las Cartas. A ver. No es un buen plan, ¿eh? Aunque a veces lo hago. La mayoría de veces no digo. Voy a ver si haciendo esta jugada súper greedy gano. Una cosa que me enseñó hace muchos años Duque, que quien sea de Madrid, la carta, un poco mierda esto para pegarle un counter, ¿no? Me enseñó a Duque que es, si vas ganando no hagas nada. Y desde entonces, pues, es una mía de bajar el pintor en esta situación. Vamos a mirarle el topo. Es un propio pintor. El pintor ha mejorado un poquito. Lo que ha mejorado ahora es... Lucas por dos. Henry por uno. Bueno, mira, ya tenemos aquí un medio plan de ventaja de cartas. Hemos tirado dos pintores y no hemos tirado ninguna muela. Habría venido bastante bien. Su día se me enseñó una cosa que es, si vas ganando no hagas nada. Y... Hais aprendido. Cuando no vas perdiendo, simplemente haz que la partida continúe. Intenta ganar, pero tampoco mucho. Porque asegúrate no perder. Porque si vas ganando y te asegúrate no perder, es muy fácil que acabes ganando. Si se tiene que comer esto, ya vamos mal. Bueno, lo bueno es que le voy a pegar Fou y no me va a poder hacer nada. Hola, Carn. No, 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 no. Me viene hiper mal el Carn ese, eh. ¿Puedo ganar este turno? Dos, tres, cuatro. Este combo vale dos, tres, seis. El problema de esto es que... Hay no petal. Oh, I have a... I... Ok. I didn't sound the petal. That's completely my fault. Vale, un mana menos. Así que voy a jugar la grindstone. Sí, sí, tenía seis manas. No he visto el pétalo. Totalmente... Sí, sí, tenía seis manas. Totalmente cierto. Ahora, si bajamos un... Si nos baja el pintor que tiene en mano, le podemos... No, ahora podemos subirle el Carn, eh. Mira, ahora vamos a hacer así. Pim, 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 pim. Tenemos un bicho legendario. Por eso he jugado exactamente así. Tuvo el Carn a la mano. Un gran misplay. Piroblast al Otawara. Ah, piroblast a la Emre. Aquí, el Miss Lethal, pues justo tenía el Carn, que era lo que nos punishaba. Pues le ha liado. Pues ahora tengo que robarme una tumba o algo que haga algo, porque si no, voy a palmar. Qué mal, qué error más tontón. No era el pétalo. Ah, nos falta maná. ¿Esto cuánto vale? Tres. Qué mal, el Miss Lethal de antes. No he visto el pétalo en el cementerio. Qué mal, qué basura. Aquí no tengo carta azul para hacer foe. Porque ya va a estar complicado. ¿Quieres nos pillo aquí carta azul? Otra vez Carn. Ay, qué mierda, eh. Qué mierda haber hecho Miss Lethal ahí. Me pasa por vender los Lotus Pétal antiguos. Habría visto que estaban en el cementerio y me habría dado mal. No, solo son dos Carn. Uno se lo subió a la mano. O sea, no es el de hacer Carn. Este Carn se lo he... Pero bueno. Nada, he jugado mal y... Ahora me robo la carta azul, obviamente. Pero bueno. He jugado mal y he jugado mal, si es que es lo que hay. O sea, tenía la partida, pero no me he fijado. Bueno, vamos a intentar ganar las otras dos partidas. Sabes que yo creo que esta partida ya es inganable. Vamos a dejar de enredar, porque esta partida ya no voy a ganar nunca. El idiota y punto. No pasa nada. Los Dismembers son bastante buenos. Supongo que la P.I. tiene lo suficientemente buena para que haga algo. La E3 Spear Bomb es muy mala. Pétalos. Tampoco quieres tener demasiado pétalo, porque si no te lo voy a empezar a cambiar por cartas de verdad. Los Capas. Pero creo que al final Terror vuela. Los Spear lo vas a quitar. Yo creo que la partida no va de eso. Algo para matar Welder. Yo creo que tres Dismembers son suficientes, ¿no? Pero... No sé yo. Mejor la Font, no es mejor el Rebuke. El Rebuke. Hard 2 Font. Me he quitar un Pintor. No quieres robarte muchos Pintores. ¡Ay! ¡Qué Mifleta más feo! ¡Ay, ay, 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 ay! Un poco la vida, ¿no? Tenemos turno 1, Henry. Es siempre un buen plan. La mayoría de Painters no llevan... No llevan... No llevan car. Pero bueno. La verdad es que es una carta que rompe bastante los Mirrors. Jugamos esto. Nos pillan a Grindstone. Un pétalo. Está todo bien. Hay que coger el pétalo, la Grindstone. Va. Grindstone. Bueno. No es lo más poderoso que me puede hacer mi oponente. Robando esto. Puro que cogemos el pétalo. Y ahora hacemos nuestra Grindstone. Y robamos 2. Y voy a elegir robar 2 más veces. Y tenemos que hacer el clásico. Lo anunciamos y lo casteamos. Roba un Ruin Grinder. ¿Qué es esta carta? Rojo y 5. Menace. Cuando muere, descarta su mano. ¿Puedo descartar su mano? Vale. O sea, esta es una carta para... Hermano, esta no la he visto. Mira. Parece mejor que el otro que juega, ¿no? El otro que juega, ¿no? Lo pueden matar al cementerio con el otro Goblin. Bueno, está bien, ¿no? Un opalo. Nos viene bien. El turno, claro. Ah, ese no. Siento, pero ese amigo... Ahora no. Ah, ja, ja. Dos veces no me lo haces, ¿eh? Aquí, turno 2K. Ah, el motivado. Acabo de ganar a uno copiándole un Titan Verde de la mano con el Valkyrie. A ver, esa es una parte secreta del Valkyrie que la verdad es que está bastante bien. Ahora le vamos a mirar el top a nuestro oponente. Y si tiene una carta que no nos gusta, se la vamos a tirar. Un pintor. Nos gusta el pintor. Nos gusta el pintor, yo creo, ¿eh? Si se roba el pintor, ¿qué ocurre? A ver, espera. Se roba el pintor. Lo baja. Lo activa. En respuesta nosotros lo activamos. Le llegan a uno copiándole un asado. A ver, el Valkyrie es bastante guay. La básica, ¿vale? Como salga esto. Como salga bien esto. Nos vamos a alegrar. Va a ser una jugada súper guay. A ver, vamos a ponernos aquí en posición. ¿Qué va a elegir? Turquesa. Amarenta. Guay. Es un buen color. Probable, sí. Vale, vamos a romper la City. Venga, ja, ja. Pues aquí nosotros en respuesta. Sí, a ver, lo tiene que hacer. O sea, si ha jugado el pintor, tiene que hacerlo. Vale, aquí tenemos todo su cementerio. Y ahora, en respuesta a su dismembert. Eso es esto. Le voy a pegar dismembert. Y le hemos visto encima todo el mazo. A ver, vamos a hacer una captura. Esto. Ponente pensaba que era un primo. A ver, lleva. Pobre Heathhelm. ¿Qué hace esto? Equipada. Sacrifica. Bueno, esto que roba las cartas. Vale, sí. Una voz. Pables. Abrades. Khan. Khan. Welder. Grindstone. Ingenieros. Fuentes. Poco relevantes. Mirras de estas basuras. Bloodmoon. Bueno, la Bloodmoon puede importar en algún caso. Fireglass. Bueno. Surdicals. Surdicals, mira. Sí, sí. A ver, mi oponente ha dicho, mira, voy a meter aquí cartas. Habiendo visto la luna, voy a meter el Moxopal otra vez de vuelta. He visto yo a todos los Welders, ¿no? Welder. Welder. Sí. Más del Breeze en Borrower, por si tenemos que hacer salir del puente. Pero también le podemos ardequear en un momento dado. Me quieren volver a robar. ¿Cuántas pirulazas ha llevado? Un millón. Me he quitado un par de Zog Monitor, por si no llegó. Mira, le podemos nombrar el card. No tenemos más en manada. Vamos pegándose, a ver. Uno, dos, tres. Podemos pegar los Zogars de primero. Suficiente, ¿no? Zogars de primero, robamos dos para Babel. Me vale. Me he quitado el Mite, ¿no? No lleva Sagas nuestro oponente, por lo que veo. No lleva Sagas. Nos pega un pirulazte aquí, pues bueno. Uh, me dejan robar dos. No lleva Vols. Lleva alguna Brade por ahí. Titi. Vale. Aquí nos vale un Review. Sin member, bueno, mira. Voy a hacer una Fable. Brejas Aprendiz. Esta carta todos los días que tú quieras. Esta carta está bien. Es una carta que hace cosas, pero no hace ni la suficiente ni lo suficientemente bien. Me va a robar un Pintor. Un poco relevante. Si nos hace el Pintor, le podemos... La podemos liar ligeramente. A ver si nos hace Karn. Vendría Superman. ¿Qué nos espera? Más Karn, por favor. Red Elemental Blast. No tiene Karn porque habría bajado la City of Traitors. Es un Karn. Habría hecho Karn más Red Elemental Blast. O Nordak yo un poco de libertad, digamos. Aquí es donde me... Tiene una Luna. Cartos humanos y robo a tres. Aquí... Uf, otra Henry. No sé hasta qué punto me renta pegarle un... Dismember. Dismember City. Creo que le voy a tener que pegar un Dismember a esto. Cerus Spyola. Bueno, me da nombre al Hangar Mite. Si me nombras esto... O me nombra la Henry. También tienes que nombrar esto porque si no te lo voy a romper. Pero si te lo rompo, te puedo... Queda un Pintor en mano. Así que esta carta la tenemos que matar. Henry. Vale. Esta jugada no es muy buena, querido oponente. Vale. ¿Puedo pegar un Dismember al Toptero? Y ahora te lo puedes comer. Y entonces tú no puedes jugar una tierra gratis. Vale. No sé. El oponente está haciendo cosas un poco... Azarosas, ¿no? Exilio a esto. O sea, tienes que nombrar siempre lo que te destruye el... El Spyglass, ¿no? El Pintor, sí. ¿Hemos ganado? Uno, dos, tres... Por dos hago Pintor. Por uno hago esto. He ganado, ¿no? Dos Pintor. Pintor. Tiene una carta en mano que es un Pintor. Nombramos... Pero no nos gusta negro, ¿no? Nos quedamos este. Vamos el Grindstone. Nos quedamos con este. Le dequeo, por ejemplo. ¡Pim, pim, pim, pam! ¡Pum! Resplando. Bueno. Ahí ahora ven que estará contento. Tocan las apuestas. Os dejo ahí con las apuestas. Desde si hacemos trofeíto. No sé si Agus sigue por aquí, pero ya le veo que en el carrito tiene los pintores y las muelas. Ya lo veo desde aquí. A apostar que yo quiero apostar lo contrario. Manuel solo va ahí a all-in, ¿eh? En el plan no. Aunque en las dos soteas palmeé 50k al 10. Bueno, a ver. Es suerte, ¿no? Elige rojo-negro. Esta mañana, por ejemplo. Mañana. Ayer por la tarde. He perdido un trofeo en la última ronda. En Modern. Así que creo que en esa partida, el game 3, el Mulligan. Tenía que haber hecho un Mulligan. Un comeback. Good game. Ahí ha estado bien. Oa, la Tron. La Monogreen Tron. ¿Crees que Magic es el mejor TCG? Pues seguramente sí. Lleva 30 años y seguramente sí. No voy a... No creo que se pueda dudar mucho. O sea, juego de cartas seguro. O sea, prácticamente Magic es el juego del que salen todos los demás juegos de cartas. A partir de ahí. Venga, trofeíto contra Katsushiro Mori. Bueno, Katsushiro Mori. Mira, tenemos el combo. Tenemos esto. Está bastante bien esta mano. Son de Play. Serán 32k así. Bueno, la siguiente. Tampoco pasa nada. ¿El juego de Elfos? Bueno, tenemos una Fou, ¿eh? De infravalores. Erial. Pues la de Elber, ¿no? No iría mal robarse una tumba antigua ahora, ¿no? Bueno, un Let sería... Uf, una tumba antigua. Voy a nombrar a Zul para poder hacer la Fou con la... Con la Spire of Industry. Además de las cartas, si es que... ¡Victoria! Tenía doble counter, ¿eh? O sea, tenía un counter por aquí y otro counter por aquí. O sea, un counter por aquí con esas tres cartas y otro. Además de las cartas, ¿eh? Es que... ¿Quién es el que antes ha dicho lo de pedir las cartas? A ver dónde está. O sea... Como hace normalmente de que vas pidiendo las cartas y te salen. Si es que es el truco. Ya lo he dicho. Es el truco. A ver, vamos a quitarnos un pétalo, un ópalo, el Let, supongo. Hangwire Mite. ¿Qué hemos metido antes? Capas, ¿no? ¿Hemos metido los capas? ¿Qué hemos metido en la otra partida contra la de Elber? ¿Hemos dejado el Let? Es un coste cero. No acuerdo que he dejado como banquilla antes. Pero bueno, vamos a hacerlo así y ya está. A partir de ahora por fin ganaré. Ya digo que solo hay que decir lo que te quiere robar. Lleva bastante. Tenemos el combo, tenemos Saga. La vida quiere que ganemos a Magic. O sea, ¿es posible que pierda esta partida? Sí. Pero... No va a ser fácil, ¿eh? Se lo vamos a poner complicado a nuestro oponente. Y hay una gran duda. Ya, la duda queda solucionada. Hacemos esto a Arial. ¿De que es bueno o es meme? Bueno, está bien, ¿no? O sea, al final los mazos estos de Itka son bastante buenos. ¿La ganaremos de segundo? ¿Vosotros qué pensáis? Ahora me pega el Dace aquí. A ver, que lo firmo. Que si me quiere hacer Dace a esto... Yo creo que el mazo es bueno. O sea, la gran cantidad de cartas que lleva son todas muy buenas. Entonces, a ver, llevas Fows. Y ahora la peor carta es el Rebuke. Lleva Dace. Sí, sí, llevará Dace. Pero es que me lo pega en Opalo, ¿no? O sea, ¿qué quieres que...? Si no me lo pega en Opalo, me va a pegar a esto. También me parece bien. Si me quiere hacer eso, yo lo firmo. No bajes del Grindstone. O sea, es que... Te puedo sacar el Grindstone con esto. A ver si nos hace un Meltdown. Como nos hace un Meltdown, pues quizás perdemos. Counterbalance. Vale. No es el gran planazo el Counterbalance, ¿no? Tiene que tener un coste 2. Tiene que tener algo más que un Bolt. No lo ha contrarrestado. Vale, bueno. Pues nada, vamos a jugar a partida de la saga, entonces. Pilla un Dace arriba, ¿eh? Ahora estaría... Había estado muy bien que entrase porque habríamos hecho Sados Pair y lo equipamos. Y si hacíamos eso... Eh... Muy rico el Oriar. Bueno, no pasa nada. Ya nos saltamos el Bolt, pero bueno, que no pasa nada. Dejar la Isla, por si acaso. Voy a poner el Token y lo voy a equipar ya para hacer mejor uso de mi maná. Si tiene Meltdown, no creo que tenga Meltdown. O sea, por lo menos no creo que tenga Meltdown ahora mismo. Porque si hubiese tenido el Meltdown, no lo habría pegado el turno 2. O sea, en el turno 2 pegas el Meltdown el mil por mil de las veces. O sea, no hay ninguna vez en tu vida que no hagas Meltdown en el turno 2 para volarme la partida, ¿no? Posible que lo aguantas ahí. ¿Por qué no rompe la saga? Pues supongo que la Pitting Needle le ayuda a que no nos la rompa, ¿no? Realmente te dejas los Pitting Needle en este Pairing solamente para nombrarle eso. Bueno, oponente, necesitas tener un Meltdown. ¿Sabes que hago ya el Tace ese feo? Voy a hacer algo de comer un momento y vuelvo 1-0 contra Counterbalance. Venga. 2-3 y 3-6. Ah, un DRC. Así es, un DRC nos parece bien. Lo que tú quieras, sí, oponente. Ratchet Bomb. ¿Qué haces? Ratchet Bomb de 0. Vale, Ratchet Bomb. Tienes el Tace de antes, sí. ¿Es el que le gamblee? Le voy a gamblear un poco. No tengo nada que hacer, así que perder el token en mana. No podemos pincharle las Ratchets, lamentablemente. Pero bueno. ¿Eso petaba las tierras? Es non-land permanente, es una carta antigua. Ratchet ahora. Lo voy a sacar mana, ¿no? Si hubiese tenido otra basura de esas, pues habría estado bien. Le voy a robar una carta con esto. Me voy a robar otro grindstone. Ay, qué pena. Todo el power kick a ver qué tiene arriba. Un Lightning, vale. Era un poco de cebo porque ya tengo la carta que necesito. Así que me voy a mirar a mí. Quizás me quiero dekear. Bueno, la Emry... La Emry fuerza un poco la maquinaria. La verdad es que no mucho. Voy a dekear a mi oponente para que no se robe el Lightning. Tanto olvidas que duelen un poco, pero... El no dejarle tener el ball. Voy a actuar una Fou. Un poco lo mismo, ¿no? Voy a jugar a Kirain, Riesta. Y a un brainstorm. Vamos a oponente de róbatelas buenas. Esperemos que no. Ya se ha robado las buenas, ¿eh? Ya tenía esa Ratchets Bomb ahí que no suele llevar nadie. Pero bueno. Oponente japonés. ¿Qué tenemos que pasar? El counterbalance ese. Por Dios, qué traumita nos ha dado, ¿eh? Que ha pillado el Dace ese. No. La partida habría estado bastante... Ah, por favor, déjanos robar a un pintor. ¿Pintor? Otra Emry. Igual el brainstorm, vale. Gira la isla. Y... Tiene cuatro cartas. Tiene tres cartas. Tiene dos cartas. En basket. That's true. We saw this one time and it's completely true. This is very, very nice island. Por this deck. Dice que es una grindstone. Y que es la que debería usar en este mazo. Y la verdad es que sí. Jump starts. So no fault. Otro brainstorm. Vale. Sigue sin tener delirio. A veces he quedado la tierra. A veces he puesto el lightning arriba. Ah. O tierra. Tiene dos cartas arriba que no quiere. Que al siguiente turno tampoco podemos... Os robarnos una fuente de manada para activar la muela. Vuelta a mí. Vale. Equip. I think it's better to... Instead of equip, play the grindstone game to maybe mill them. If they, for example, have a Svetlund into Mystic Santuary into Cantrip to bolt us. I think that's better because equipment doesn't make us be out of bolt range, so... It's good if you do it on Painter, for example, but I don't think it's good on the other way. Vale. Mismo banquilleo. La rachetesa. Cuando tenemos una mano... En serio, de Dios es Cristo. Nuestro oponente se ha robado el DacS. Se ha robado la Fou. Se ha robado la rachetesa. Joder. La rachetesa. Muy loca, la verdad. La mano, pues no es tan buena como la de antes. Vamos a jugar la partida de que nos haga erial, pero... Yo creo que esta mano es... Si esta mano hay una partida donde la jugamos, que es la de hacer tumba, que nos haga erial y tener mana para el resto de la partida. Que no parece una mala partida. No tendría que haber metido el... No es una mano horrible, ¿eh? Bueno. No se ha cumplido nuestra teoría. Lo tenemos que pagar dos vidas. Vamos a pagar Fou a esto. Por un mana. Voy a jugar a grindstone. Aquí tenemos un plan, ¿eh? De partida. Vamos a ver qué tiene arriba nuestro oponente. Una Babel. Pues mira, la Babel le viene bien. Venga. Vamos a robar aquí nuestras dos cartas. A ver si pillamos a un pintor. Bueno, una sala no está mal. ¡Eh! Como mejoran las manos, ¿eh? Cuando te vas robando literalmente todo lo que vas necesitando. A ver si me robo una carta azul. Hasta ahora ya estuve comiendo con Filipo. Buah, tiene cosas increíbles. Sí, he escuchado que tenía la carta. Una carta que no está digitalizada. Que es la carta de pedida de mano de... La carta de pedida de mano de Richard Garfield a su mujer. No, el Gus no. El Gus no es pa' tanto. Y que tenía la carta de la pedida de mano. Que es una carta que nadie sabe cómo es. Y que una la tiene Richard Garfield. Y la otra la robaron de Wizards. Y eso... Hay dos cartas en el mundo. Y que vale un dineral. A ver, el truco de esto es robar bien, ¿no? Tiene papel original de MTG. Sí, sí. O sea, yo he visto alguna vez en las archivadoras de gilipo. Y es una locura lo que tiene ahí. ¿Saben? Me he escuchado esta mañana en lo de... En salseo. Que cogen y que... Y que... Que ya tiene, por ejemplo, el comprador para uno de los... Para el Brayton ese que ganas... Te has dicho... Que si ganas el Pro Tour, tal. No vas a hacer nada. Para no darle instantáneo. Vas a obligarle a tener cosas... No sabe él ni lo que tiene. A ver, la verdad es que... Es una locura, Filipo. ¿Por qué has quedado ayer con Filipo? ¿Acaso te has deshecho de algunas cartas que tenías por casa? Ah, tiene que pillar un merial. No lo he pillado antes. A ver, era... Era muy normal que hubieses quedado con Filipo para hacer algún tipo de negocio. Me voy a pegar un lightning al bulto, venga. Sí, me parece bien. Lightning al bulto. Lo firmamos. Firmamos el lightning al bulto. Me parece bien. ¿Está... A ver? Sí, sí, a ver. Filipo tiene mucho que contar. La verdad es que es una persona muy entretenida. Tendrá otro... Habrá que decidir en un momento dado si no vas a moverla. Si me erró una carta azul, yo creo que sí que juego mi... Juego la partida del pintor. Me va a jugar el Counterbalance. El Brothers Huston. ¿Qué hacer? Tiene cinco cartas. No tengo ni idea de lo que va a ocurrir ahora. Ya he visto un vídeo de los relojes. ¿Qué está haciendo mi oponente? Es bastante locura el Filipo. O sea, tiene... Si alguna vez estáis en... Vais a Four Seasons, por ejemplo, que os suele ir... Tiene ahí un stand. Solo con ver las cosas que tiene ahí súper chulas, ya valen. Mask to Dust. Esto destruye un artefacto. ¿Qué artefacto quieres destruir? El Grindstone. Vale. Dame algo. ¿Cuánto tendrá coleccionales, Filipo? ¿Más de un millón? No lo sé. No, no quiero especular sobre eso. Tendrá con cosillas por allí por Japón y relojes. Sí, sí. Vale. Pero no tiene un Dace. Mask to Dust. Esta persona... Tiene cosas que literalmente no tiene valor. Es locura. La verdad es que aquí en dos turnos le volcamos, ¿no? Igualmente. 9-7. Verde. Mask to Dust. Es una especie de... Es una típica carta que hace muchas cosas. Esta carta, por ejemplo, este fin de semana lo jugó en Pauper. Vamos a cuatro. Cuatro cartas. La pregunta es qué tiene. Constructo 2-2. ¿No tiene nada? ¿Tiene algo? Ojo, estoy bastante nervioso, la verdad. Otro pintor. No voy a sacar más nada aquí. Creo que no tiene nada, ¿eh? Ya, ya, ya. Sé, sé que muero. Estoy pensando cómo de bueno o malo es jugar primero otro pintor, ¿no? O sea... ¿Qué es lo que puede tener? Si tiene un Bolt, perdemos igual siempre, ¿no? O sea, si tiene un Bolt, perdemos todas las partidas. Eso es correcto, ¿no? Entonces, si tiene un Bolt... Ya, 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 es lo que estoy pensando. Estoy pensando qué pasa si hago el pintor antes, ¿vale? Si tiene el Bolt, me lo pega el pintor y pierdo igual. ¿Tiene un Prince of Borrowere? ¿Puede tener un Prince of Borrowere? Yo creo que sí, que voy a jugar el pintor y cuando olvidas... Y bueno, mira. Sí, sí, sí. Si no lo juego, sigo a cuatro, pero pierdo igual. O sea, no tengo manado para jugar mis cosas. O sea, yo creo que sí que tengo que hacer el pintor. O sea, si tiene un Bolt, pierdo igual siempre, porque ya no le voy a rasear. Voy a nombrar blanco. Aquí el truco está en no nombrar rojo. O sea, no nombrar azul para que no te pueda hacer nada raro. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es Borrowere. ¿Cuál es una Borrowere? Un juego de cuatro. Pues nada, se lo vamos a hacer en el mantenimiento. No, no tiene un robo más, ¿eh? Pues lo que sea. Bueno, pues tenía el Bolt. Pero da igual, ¿no? O sea, me refiero. Pero que quedaba igual. O sea, si tenía el Bolt, perdíamos siempre. Da igual lo que pasase. O sea, teníamos un turno más, pero no teníamos vida ni maná. O sea, si lo que tenía era otra cosa, es que da igual. Es que aquí el Shadowspear era otra línea. ¿De qué te vale hacer Shadowspear? No puedes hacer, no puedes esperar otro turno, ¿eh? Porque pierdes. Otro turno nos hace, o sea, que tiene Lightning, nos pega y nos hace Bolt y nos mata. A ver, la del Shadowspear. El problema de la del Shadowspear es que este constructo era un 3-3 solo, ¿vale? Y al ser solo un 3-3, no nos valía. O sea, si el constructo hubiese sido 4-4, era mucho mejor plan. Pero siendo un 3-3, no nos valía. O sea, no ha sido 4 porque hemos jugado otro pintor, ¿no? Sí, claro, pero... Vale, yo me busco el Shadowspear. Lo equipo. Mi oponente de respuesta me hace Lightning. ¿Y qué hago ahí? Pierdo, ¿no? Me muero igual, ¿no? Esto me refería a lo que te dije, que las del VRB pierden mucho potencial de kill al bajar 2 volts. Ya, ya, a ver, obviamente sí, pero aquí también... Si os hemos tenido una tierra de artefacto, era buena jugada la del constructo. O sea, sí, estás en 4. Vale, vale, estás en 4. ¿Vale? Haces esto, te hacen volta al constructo. Vale. Tienes el Shadowspear. Luego, ¿qué haces? O sea, al siguiente turno, nuestro oponente nos pega, nos deja 1. Nos toca. ¿Qué hacemos? Estamos en 1, equipamos un pintor y perdemos la partida. No sé, yo creo que ahí... Juego alrededor de varios tipos de cartas, pero... Si hicimos robar una tierra de artefacto, sí que lo habríamos podido hacer. Ahí, las dos tumbas aquí. Yo creo que ahí daba igual. O sea, aquí intentamos ganar la partida y ya está. Si, por ejemplo, nuestro robo del turno hubiese sido Sede del Sínodo, habríamos hecho... Vale, me busco el Shadowspear y ¡pum! Te bajo el Shadowspear. Te bajo la Sede del Sínodo lo primero, ya no me puedes matar el constructo y te gano la partida. No sé, bueno. Casi, casi, ¿eh? Está bien el mazo, me ha gustado. La partida súper justa. Nos ha faltado ahí robarnos una carta azul en un momento dado para pegarla a Ho o hacer algo. Pero bueno, casi. Muchas tumbas hemos robado. Tenemos dos tumbas de mano, nos hemos robado otra. Nos hemos robado una tierra normal. Mal.